Nico, habías dicho que no ibas a enamorarte, ¿no? Que te, como que dejaste entrever, que como que te espantaba eso. Y Flor, dijiste el primer te amo. Se te salió. Mis doggies queridos, yo les prometí que iba a tener entrevistas con los participantes de Jugando con Fuego. Y qué, qué arranque tenemos con una de las parejas más explosivas. Estoy hablando de Flor y Nico. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo va? De vaya, vaya. Oigan, a ver, cuéntenle todo, porque antes que nada quiero conocerlos. ¿Qué estaban haciendo antes de entrar a esta, a este reality que está dando mucho de qué hablar? Cuéntame primero tú, Flor. Bueno, yo, actriz, como ya saben. Saben que hablo mucho, así que voy a intentar hacer todo esto muy rápido. A mí me agarró, bueno, en plena pandemia. Me había quedado sin trabajo, trabajaba en un restaurante. Aparte de mi actividad de actriz. Y con un cambio muy profundo dentro mío. Papá, sale, fiesta, vacaciones. La vacación en mi vida yo dije, qué mejor que en la pandemia vacaciones. Y me fue, y no, nada que ver, no era como me habían dicho, pero bueno, nada, hermosa, una experiencia increíble. Y la volvería a hacer, me encantó, crecí muchísimo, me ayudó. Llego en un momento en mi vida en el cual estaba yo profundamente llena de cambios. Y esto fue como a enriquecerme. Más allá de lo que se ve, de que es un reality show, de... Es para pasar lo lindo, para reírse. Tiene mucho de playa, de diversidad, de todo. Así que, nada, yo no estaba haciendo nada. Me llamaron para el desorden. Y ahí fui a romper todo. Claro. Nico, ¿qué pasaba en tu vida? También. La verdad que, hola, hola a todos primero. Y la verdad que era un momento también de cambios, por así decirlo, por el tema de la pandemia. Estaba complicado. Yo también estoy haciendo actuación, bastante más del lado del modelaje. Pero bueno, con el tema de la pandemia estaba bastante complicado el tema del trabajo. Obviamente estaba todo frenado. Y por así decirlo, estaba en la casa, estaba en la casa de mis padres, relajado. Conviendo qué iba a suceder con el mundo. Hasta que, bueno, llegó la gran noticia de este reality. Y tener la posibilidad de que cambie todo, ¿no? De que, de ser un año malo a que pueda ser un año increíble. Con cosas súper lindas y emocionantes como lo que pasaron. Y bueno, quedar, ir a México a poder grabar semejante programa tan bonito. Fue increíble, la verdad. Claro. Oigan, chicos, ¿qué fue lo que vieron entre ustedes? Que de inmediato, en cuanto se conocieron, hicieron click. ¿Qué dieron? La verdad o la mentira. ¡Ey, no mientas! La verdad que apenas, yo siempre dije que la primera conexión que tiene una persona es por la vista. O sea, no me vengan con el amor. Y yo la vi a entrar, una cosa hermosa, con la preciosa, venía bailando con toda esa energía. Cuando la veo entrar con esa energía y ese cuerpo, dije, no, por favor. Me hable y me dice que es de Argentina y de Córdoba, ya está. Me enamoré. Ya sé. Yo creo, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo entré y llega y él me da una copa de champán y me habló. Y lo vi y ya. Dije, ya está, la producción ya está. La producción me ama y me puso al puma. Al puma para que se devore toda esa flor. Oigan, pero ustedes no sabían las reglas y en el primer día no tuvieron nada de sexo, ¿no? Mira, yo te voy a contar algo mío. Algo que no sé. Espero que esté todavía. Yo hacía mucho tiempo que no tenía sexo cuando llegué ahí. Pero mucho, mucho. Porque venía de que me había mudado y que con la pandemia. Mucho tiempo. Eso no está ahí, no lo pusieron. Yo venía hacía cinco meses. Cinco meses sin relaciones. Cuando yo soy una máquina y de repente me ponen al puma. Entro yo y me apareció lana. Realmente yo... Hay un momento en que yo lloraba porque no me aguantaba más. Cinco meses. Por eso es que yo estaba bastante. Claro. No, pero lo que dices es que no sabíamos de las reglas. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Y no lo hicimos al principio ese día. Pero por el hecho de que no se dio. Obviamente uno por ahí tiene sus tiempos y demás. Y bueno, después nos desayunamos con la información de Lana. Que nos mató, nos destruyó a nosotros dos. Pero ese día que Lana aparece, yo no había estado buscando a Nico desesperadamente. Porque lo quería agarrar y dije, no, hoy tenemos que... Y el papá se me había ido y no lo encontraba. Y yo, Nicolás, 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 Nicolás. Y de repente apareció el cono este que... Claro. Oigan, chicos, pero ¿eso les valió? Porque se fueron ahí a esconderse, a darse sus besitos. O sea, literal. O sea, les pasó el hecho de perder dinero por el lado del triunfo, ¿no? Es que si llegamos sin un peso. Pero yo siempre les decía a los chicos, si llegamos sin un peso, ¿qué problema hay si nos vamos a ir a un peso? Pero disfrutando el sexo, eso sí, ¿no? Hay una parte que digo yo, mira, vine sin dinero, me voy sin dinero. Eso sí, ya está. La verdad que era un momento para poder disfrutar de las conexiones. Pero a ver, chicos, yo ya voy más adelantado. Tú, Nico, habías dicho que no ibas a enamorarte, ¿no? Que te dejaste entrever, que como que te espantaba eso. Y Flor, dijiste el primer te amo. ¿Se te salió? No, espera, espera, no, no, espera, espera. Vamos a sacar la risa de este contexto. Ok. Yo de Nico me enamoré, y lo voy a decir siempre, todas las veces, fue súper intenso todo. Yo soy intensa, nosotros somos intensos, y me enamoré. Y sigo diciendo, yo a Nico lo amo. Y no, aunque a él yo sé que suena difícil y es raro que te amo, pero en realidad, no te rías, Nicolás. Sí, pero sí, para mí es una persona que fue muy importante y marcó muchísimo. Aprendí mucho con él. Y sí, lo amo y lo voy a seguir amando porque amo, yo amo. No sé si, perdón, ¿no? Pero acá tengo un tatuaje que dice amor. Ah, porque el amor está en mí, el amor está siempre, yo soy amor. Oye, Nico. A ver, no sé que se me ve muy loca, pero bueno. ¿Y cómo tomaste esto? ¿Te espantaste o también le correspondes a Flor con el te amo? Como he dicho varias veces, y ellos también lo saben, yo la palabra amor para mí es como, y sí, me asusta. Como, uf, me dijo te amo. Dije, en ese momento dije, saquenme la costón de mejor. Pero no, aparte, sacando eso y el chiste, es que es una persona que quiero, que me ayudó para crecer como persona de una manera increíble. Oye, me transmitió todo lo que sabe, la forma de ser tan linda que tiene, el pensamiento. Basta que no te llenar. No, no, pero es la verdad, es la verdad. Y la quiero mucho, la quiero muchísimo y la aprecio como, no sé, como a nadie en el mundo. Pero bueno, para decir la palabra te amo, eso sabe que a mí me cuesta mucho. Por supuesto. Oigan, y fueron la primer pareja que rompió las reglas total, que creo que se hasta desenchufó. O sea, les contó, yo me quedé con la boca abierta. La rompimos. Rompimos a Lana. ¿Quién puede decir que rompió a Lana? Solamente nosotros dos. O sea, Flor, te desquitaste de los cinco meses, literal. Es que sí, pero yo necesito que la gente sepa que yo venía de cinco meses, no era que está bien. Pero yo venía de, y encima no es que no había nadie, me enamoré. Me enamoré y pasaba en los talleres y yo que necesitaba eso de poder darle un beso, de abrazarlo. Y no podía y bueno. Claro. Fíjense que en un reality siempre hay un granito en el arroz. Y aquí yo descubrí que el granito en el arroz que les hacía los comentarios incómodos y que se enojaba porque gastaban el dinero, eran locho. ¿Cómo estaba el ambiente? Ustedes también les cagaba que de pronto decían, ¿por qué se besaron? ¿Por qué cogieron mi dinero? Ese pregunto se la dejo a Flor. Locho, bendito locho, locho. Ah, lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Locho, locho al fin y al cabo después termina mostrando todo, ¿no? No hay mucho para acotar. Claro. Con el cambio de la cara, se dio vuelta la tortilla. Así. Claro, para los demás sí, a los demás sí nos decía cosas, pero él... Pero sí se ponía tenso el ambiente, ustedes de pronto les molestaba, decía, ay, déjanos disfrutar, hombre, no seas amargado. Y locho es un ser especial, locho te hace reír mucho. Locho aleja a todas las mujeres también, ese es locho. Pero bueno, lo queremos igual a locho, pero sí, a veces... De mi parte, locho sí se... Era el que nos administraba y gracias a él cuidamos de cierta manera el dinero de esa forma, ¿no? Bueno, podría haber sido peor si no tuviera locho. Yo lo que voy a hacer es que si locho no hubiera estado, creo que se iba todo al desmane. O sea, se iba a ir todo ese dinero. Pero creo que locho, dentro de su locura, con el dinero, el contador del grupo hizo que se resguarde un poquito. Pero desde mi lado, podía decir, mi lado, el dinero, mi lado, que se compró la silla porque queríamos, era así. Pero bueno. Claro. Locho tenía... Locho se enojaba mucho, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Que se enojen, que se enojen solo. Oye, la pregunta del millón, ¿qué está pasando ahorita? ¿Terminan de grabar este reality y ustedes se siguen tratando, se siguen conociendo? Cada quien vive en países diferentes, ¿no? No podemos decírtelo, nada. No podemos decir, no podemos decir. Entonces, ustedes, cómo viene la mano, sino para que la gente vea, vean los capítulos, los disfruten. Vayan imaginando qué puede suceder entre nosotros y se vayan creando la expectativa o la ilusión de algo que puede suceder. Son cosas que por ahí todavía no podemos decir, obviamente, por el programa. Pero que la pasamos bien y la disfrutamos. De que hubo química, se vio, se vio. Pero ahora, mi pregunta es, ¿qué tal si no hubiese estado Nico Flor? Y Flor, si no hubieras estado Nico, ¿con quién creen que hubieran hecho match ustedes? ¿Qué tal si no hubiera hecho match ustedes? Yo con Dayana. ¡Con Dayana! ¡Te quiero! Que de hecho te tiró la onda, ¿verdad? Sí, el primer momento que entró. Y es más, yo hoy, digo, tendríamos que haber hecho una cita con Dayana. Esa lana. Ah, ¿viste, lana? Lo que pasa es que el lana se la rompí. Imagínate, cuando todo me la mata conmigo. Y este, pero, y Nicolás también, ¿eh? Vamos a ver, Nicolás. ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿Que la llana? ¿Vos te la rompiste? Ah, que la rompiste. Sí, ¿no? Ah, no, no, no. Claro, imagínate, imagínate, venía bien, con conexiones con Flor. Entra Dayana a romperme la pareja. Dice, esta chica me la roba, me la va a llevar. O sea, apenas entró que yo dormí con ella, y yo dije, pará, stop. Flor está conmigo durmiendo. No me la siente. Era una competencia directa, Dayana. ¿Qué tal? Espera, yo quiero saber vos con quién. Exacto. Muy bien, Flor. Porque quiero saber esto, a ver. Y yo conociendo a todos, ¿con quién podría haber intentado algo? Creo que con Manuela. Creo que con Manuela fue de las que estuvo menos tiempo ahí con nosotros, y que la verdad que tal vez fue con la que hablé un poco más, pero que la fui conociendo y que me gustó, y que sería una persona agradable para ver si se puede entablarar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.